Hagamos un pequeño recount, un pequeño resumen de lo que hicimos las veces anteriores. KVM o KVM es el hipervisor de Linux, el kernel-based virtual machine, como le llamamos KVM. Este hipervisor es un hipervisor que está incluido dentro del sistema operativo y lo que permite hacer es que ustedes puedan correr máquinas virtuales dentro del sistema operativo, sistemas operativos dentro de otros, ¿no? De forma que puedan tener sistemas operativos completamente aislados, que estos sistemas operativos puedan tener la noción de que están corriendo en su propia caja, en su propio hardware, con su propio kernel, a diferencia de los containers, que ese es un punto muy importante. Las máquinas virtuales son mucho mejores que los containers desde el punto de vista de aislamiento, seguridad y ese tipo de cosas. También para temas de alta disponibilidad y todo eso, que ya veremos en sesiones posteriores de KVM, cómo hacer estrategias de alta disponibilidad, de migración, de cosas como auto-scaling y todo esto, ¿no? Cosas que hoy mucha gente está pensando en containers, no solamente los containers son una buena opción para estas cosas, para el desarrollo continuo, la integración continua, sino también las máquinas virtuales tradicionales pueden hacer mucho de esto. Y, bueno, en las sesiones anteriores también vimos, por ejemplo, cómo poder hacer máquinas virtuales para servidores, cuáles eran como las mejores prácticas para hacer las máquinas virtuales en servidores. Vimos también cómo hacer máquinas virtuales para desktops, desktops que incluso pudieran correr aceleración 3D, donde pudiéramos compartir en un desktop, digamos, OpenGL, por ejemplo, para poder hacer que eso se acelerara en el host, de forma que pudiéramos tener máquinas virtuales corriendo videojuegos o corriendo aplicaciones 3D virtualizadas. Y eso, bueno, pues ha ido avanzando, todavía es un trabajo en proceso, KVM siendo software Libra, siendo open source, es algo que está evolucionando constantemente. Y una de las cosas, de hecho, esta parte que vamos a ver primero, es Secure Boot dentro de KVM. Esto es un tema que me han pedido muchísimo en los últimos meses, es un tema que mucha gente tiene, no tiene claro exactamente cómo es. Y ya tuvimos una sesión donde nosotros pudimos firmar en nuestro propio kernel, en nuestros propios módulos, para poder arrancar UEFI con Secure Boot dentro de hardware. O sea, que nosotros pudiéramos decir, tengo un sistema operativo que está firmado por mí, porque estoy utilizando módulos que necesitan estar firmados porque yo los construí o porque yo los compilé, y que esos módulos no son, no están bendecidos, digamos, por el fabricante del sistema operativo. En este caso, llámense un Red Hat, en el caso de Fedora, o Canonica, en el caso de Ubuntu, o Windows, en el caso de, bueno, Microsoft, en el caso de Windows, ¿no? Entonces, eso es en la parte de hardware. Pero hay muchas herramientas y muchas cosas que se necesitan virtualizar y que necesitan Secure Boot. Entonces, vamos a ver rápidamente un resumen de qué es de lo que estamos hablando al hablar de Secure Boot. Aquí, en mi pantalla, lo que van a ver es rápidamente un resumen de lo que se trata Secure Boot. Esto que ven aquí es un slide viejo de hace muchos años de cómo funciona Secure Boot. Secure Boot, básicamente, es que dentro del firmware de un hardware, de una laptop, de un sistema físico, en este caso, dentro de ese firmware, tenemos una imagen de UEFI que permite utilizar hardware dentro del mismo equipo. Es decir, en una laptop, por ejemplo, hay muchas laptops que hoy día están implementadas con esta cosa que se llama el TPM, el Trust Platform Module, y el TPM permite que ustedes puedan firmar el boot, firmar el inicio del sistema operativo, ¿no? De forma que no pueda ser modificado por algún virus, por un worm, por un hacker, por cualquiera de estas cosas. Entonces, la política es muy simple. UEFI, que es el firmware, se encarga del boteo, de cualquier boteo, de cualquier sistema operativo, y el TPM lo puede utilizar UEFI como una herramienta para firmar o para también, más bien, validar las firmas que tengan los sistemas operativos que van a arrancar. Una vez que eso está verificado, entonces el sistema operativo puede arrancar y entonces eso puede iniciar, que eso es algo deseable, y eso es lo que requieren muchas aplicaciones, requieren iniciar lo que llamamos una cadena de confianza, que es una cadena de confianza que si desde el principio, cuando nosotros encendemos la computadora, el equipo, inmediatamente nuestros primeros bytes que estamos corriendo, que son los del sistema operativo, vienen firmados, nosotros podemos garantizar que cualquier cosa que vaya encima, si va autorizada por el sistema operativo y tiene una firma subsecuente, podemos asegurarnos que eso está validado. Y entonces, con eso ya no tenemos que preocuparnos por si hay algún worm, un hack, un virus, cualquier cosa que pueda modificar alguna de las cosas que están dentro de ese sistema operativo. Y entonces, esa cadena de confianza puede extenderse hasta las aplicaciones. Una aplicación que pida asegurarse que el sistema operativo esté firmado. Entonces, la misma aplicación puede estar firmada y toda la cadena completa. De forma que podamos asegurarnos que lo que estamos corriendo siempre es un solo byte que haya sido cambiado por alguna razón. Entonces, esas cadenas de confianza, como les mencionaba, son muchas veces necesarias, son requeridas por aplicaciones, particularmente hoy día en aplicaciones profesionales. Y evidentemente, también nosotros pensaríamos, es deseable firmar nuestros propios sistemas operativos, firmar nuestro propio kernel. En una sesión anterior ya es algo que hicimos. Pero como les mencionaba, únicamente lo hicimos para hardware. Lo que sucede hoy día y que ha sido un tema de avance en la mitad de la década pasada para acá, es que nosotros podamos tener estas mismas herramientas para hacer Secure Boot y UEFI dentro de un sistema operativo virtualizado a partir de KVM. ¿KVM qué es? Pues es el virtualizador, es el hipervisor que corre por encima del hardware, abstrae el hardware, pero las máquinas virtuales naturalmente no pueden heredar eso, a menos que nosotros en KVM tengamos la posibilidad de implementar el mismo stack. Que las máquinas virtuales puedan tener su propio firmware, que este firmware pueda tener la manera de asegurar las llaves y que los sistemas operativos que corran puedan validar esas llaves y asimismo generar una cadena de confianza hacia dentro de la máquina virtual. ¿Correcto? Entonces, Fedora, desde hace algunos años, tiene documentación que hay que tener mucho cuidado. Por esto, lo estoy poniendo aquí en pantalla. Esto que están viendo es la documentación oficial de Fedora. Fedora aquí menciona cómo pudiera hacerse el inicio de un sistema UEFI con QEMU o con KVM, que es el hipervisor. Y desde el principio menciona que puede haber fallas y puede haber cosas. Esto es un trabajo en progreso. La razón por la que quiero mostrarles esto es porque precisamente los avances que hay en estos días han permitido que nosotros ya no necesitemos mucho de lo que ven aquí. O sea, sigue siendo la documentación oficial. Evidentemente, esto lo van a actualizar en algún momento. Pero esta parte, toda esta parte que estamos viendo aquí, ya no es necesaria en Fedora 32. ¿Qué es lo que menciona aquí? ¿Cómo podríamos instalar? Se necesita instalar un nuevo repositorio de paquetes y se necesita instalar un paquete específico donde se pueda, bueno, que se pueda utilizar dentro de la distribución que estamos usando. Esto ya es un poco viejo. Y entonces, hoy día tenemos muchas mejores herramientas con Fedora 32. Que, bueno, Fedora 32 acaba de estrenarse hace un poco más de un mes. Y vamos a ver exactamente qué es lo que requerimos ahora en Fedora 32 para poder tener virtualización con UEFI y, además, Secure Boot. Entonces, vamos a irnos hacia una máquina que tenemos aquí. Tenemos un equipo. Tenemos un equipo al cual yo ya le instalé toda la parte de virtualización. Déjenme cambiar un poquito esta parte para que se vea un poco mejor el fondo. Muy bien. Y así. En principio, esto, vamos a pensar que esto es un Fedora recién instalado. Entonces, lo primero que yo debería de hacer es instalar un Fedora 32. Bueno, como pueden ver aquí, tenemos un Fedora release 32. Ajá. Y este Fedora 32 recién instalado no va a tener capacidades de virtualización. Lo que yo tengo que hacer es instalar los paquetes de virtualización primero, ¿no? Si yo le doy dnf group list, que es el comando que me permite instalar no solo paquetes, sino grupos de paquetes, están una selección grande de paquetes que puedo utilizar para diferentes casos de uso, para diferentes objetivos. Yo puedo, a partir de eso, instalar el grupo de virtualización. Bueno, aquí, evidentemente, me está diciendo complete porque es algo que ya instalé. Pero con esto yo ya podría tener todos los paquetes requeridos para virtualización. Y también eso requiere que en el BIOS o en OFI esté habilitada la virtualización por hardware. ¿Ok? Una vez que yo tengo esto andando, puedo mandar llamar el VIRT Manager. ¿No? El VIRT Manager es una aplicación que tenemos en Fedora, en general en Linux, que nos permite administrar máquinas virtuales a través de LiveVIRT, que es la biblioteca que nos permite hacer la administración de la virtualización en Linux. Los que conocen containers hoy día y que hablan mucho de Docker y que hablan mucho de estas cosas, Docker no hace containers. Docker es simplemente una herramienta de administración de los containers que hace Linux. Linux es el que hace hacer responsable por eso. Y en este caso sería muy similar. LiveVIRT nos permite tener herramientas de administración que nos permiten hacer un uso de la virtualización en el sistema operativo. Por ejemplo, también con una herramienta que se llama VIRT. Entonces, VIRT y VIRT Manager son herramientas que utilizan LiveVIRT y que nos permiten virtualizar. Entonces, aquí yo me estoy conectando. Tengo dos equipos. Tengo un equipo local y tengo un equipo remoto que está utilizado por VIRT Manager también. Y este es el que voy a utilizar para mostrarles. Ahora, una particularidad que no necesariamente podría estar instalada en todos los casos y que también depende mucho de la distribución, ¿no? Si tienen Fedora 31 o si tienen alguna variante de server, de workstation, lo que sea. Lo más recomendable es validar que tienen instalado un paquete o instalar un paquete que se llama... que es el nombre exacto, para ponerse de aquí en pantalla. Este paquete que es ED2K OVMF. Este paquete, si no lo tienen, obviamente habría que instalarlo así. Si no lo tienen, habría que instalarlo de esta manera. Y este paquete es muy relevante porque es el que contiene las porciones de firmware que se requieren para poder hacer lo que vamos a hacer el día de hoy, que es utilizar UEFI. Entonces, una vez que yo ya tengo un ambiente de virtualización andando y que ya tengo este paquete instalado en Fedora 32, yo ya tengo todo lo que necesito para poder hacer trabajar una máquina virtual con Secure Boot. Ya no se necesita instalar más. Lo que ven en las documentaciones allá afuera, ya afortunada y desafortunadamente ya está obsoleto, digamos. Ya está un poquito fuera de actualización. Y eso significa que en la realidad las distribuciones, en este caso las variantes de Fedora 32, ya tienen las capacidades de hacer esto prácticamente desde cero, sin necesidad de hacerle ninguna adecuación adicional a la instalación de paquetes. Entonces, vamos a hacer justo una instalación de una máquina virtual y les voy a mostrar cuál es la diferencia. Voy a mostrar primero una máquina virtual. Vamos a hacer una maquinita virtual con Fedora 32. Aquí simplemente voy a elegir el ISO. Le digo que es una arquitectura x86-64. Voy a utilizar una imagen, la de Fedora Workstation. Fedora Workstation. Vamos a ver. Fedora 32. Voy a decir que es un Fedora 32. En ocasiones anteriores ya les había mencionado, es importante llenar esta caja porque a veces eso modifica la selección que hacen de dispositivos. Vamos a decir 2 gigas, 2 CPUs para esta máquina virtual. Está perfecto. Voy a crearle un pequeño dispositivo. Vamos a decir unos 10 gigas. Para no estar consumiendo mucho espacio. Y en este caso, hasta aquí estaríamos listos. Yo aquí ya le puedo dar Finish. Y en este momento yo ya podría empezar a tener una máquina virtual en el formato usual. Pero eso no es lo que queremos. ¿Cuál es el formato usual? El BIOS. El BIOS. Entonces, cuando ustedes encienden una máquina virtual común y corriente, simplemente va a levantar un BIOS virtualizado. Un BIOS, el BIOS de KVM que se llama CBIOS. Y ese es el, digamos, el modo legacy o la manera antigua de hacer las cosas. Lo que vamos a hacer en este caso es, le voy a poner este checkbox de customizar configuración antes de la instalación. Y aquí ya le doy Finish. Al darle Finish me va a permitir modificar algunos parámetros dentro de la máquina virtual antes siquiera de empezar a instalar. El más importante y el que nos concierne aquí es este que viene abajo que dice Firmware. Este que dice Firmware, aquí la selección por default es BIOS. Si le hubiéramos dado Finish y no le hubiéramos puesto customizar, no tendríamos después manera de editar esto a menos que nos pongamos a editar el XML. Que bueno, pues el XML aquí de hecho lo podemos ver. Pero para no tener que hacer eso, para no tener que editar el XML, nosotros podemos simplemente elegir, en lugar de BIOS, elegir este archivo que es ovmf.cov.secboot.fd. Este es el que contiene el firmware de UEFI ya con los componentes de Secure Boot instalados, preinstalados. Eso ya está hecho. Que ahorita vamos a andar un poquito más en lo que ya contiene esta parte de la imagen. Entonces, lo seleccionamos y con el simple hecho de seleccionarlo, ya estamos prácticamente listos. Esto que estamos viendo aquí, de hecho, fue lo que se instaló en este paquete que les mencioné hace rato, que se llama ED2 o EDK2-OVMF. Esta parte es la que está instalada a partir de ese paquete. Entonces, una vez que ya está puesto eso, ya está listo. Voy a hacer un par de adecuaciones más, simplemente para cuestión de performance, para que esto se haga más rápido. Ya lo mencionamos en sesiones anteriores, que esto no lo deben hacer en cosas en producción, simplemente es para acelerar el uso de las instalaciones en pruebas. Entonces, listo. Una vez que ya estamos listos, ya podemos iniciar la instalación. Y ahora ya inició. Ajá. Ahí estoy, ya tiene Wi-Fi. Pero antes de que hagamos todo este show, voy a apagar la máquina virtual. Para mostrarles un poquito más sobre lo que hace el firmware. De hecho, voy a ponerle que escale display. Y vamos a hacer un poco más grande la máquina virtual. Vamos a ponerle que quiero que botee. Y que me habilite el menú de boteo. Para poder tener un poquito más de tiempo para hacer esto. A la hora que inicia, de inmediato van a ver un cambio. Esto ya es Wi-Fi. No es el BIOS completo. O el BIOS, digamos, estándar que se utiliza para esto. Aquí yo le di escape en el momento de utilizar el boot. En el momento de que incendió la máquina. Y entro a la, digamos, herramienta de administración de Wi-Fi. Esto ya es un Wi-Fi implementado virtualmente. Aquí dentro del device manager. Me voy a encontrar diferentes cosas que son mucho más avanzadas de lo que veían normalmente en un BIOS. Como el de KVM, digamos, estándar. Y una de estas cosas es precisamente esta configuración de Secure Boot. Aquí está el Secure Boot. Me dice que este Secure Boot está habilitado. Y me dice que está en un modo estándar. ¿Qué es esto del modo estándar? Si yo, por ejemplo, le pongo en un modo custom. El modo diferente al estándar. A mí me permite hacer movimientos dentro de el Secure Boot. De Wi-Fi de la máquina virtual. Esto me sirve para poder enrolar mis propias llaves. Mis propios certificados. Eso en este momento no lo vamos a hacer. Porque ya lo hicimos, de hecho, en otra sesión donde insertamos nuestro propio kernel y módulos firmados. Así que no lo vamos a repetir aquí. Pero es un punto muy importante que les tengo que mostrar por otra razón que vamos a ver un poquito más adelante. Y, de hecho, creo que es relevante mencionar de una vez, las llaves que están incluidas dentro de este firmware que viene en Fedora. Efectivamente, son las llaves de Fedora. Son las llaves de Red Hat. Son las llaves de Fedora. Y también están las llaves de Microsoft. Es decir, ya están firmadas preinstaladas algunas llaves para poder bootear algunos sistemas operativos comunes. Como Linux y Windows. La diferencia aquí es para qué yo necesitaría instalar más llaves para poder instalar mis llaves en el caso que yo quiera firmar mi propio kernel y hacer las cosas que yo necesite. Entonces, ahí esa es la diferencia entre estándar y custom. Standard ya trae las llaves de Red Hat y de Microsoft y demás. Y custom es para que yo pueda firmar mi propio kernel. Una vez que yo verifique que ya está el Secure Boot, yo ya puedo simplemente decirle que booteé aquí del Boot Manager, por ejemplo. Puedo bootear desde el DVD. O puedo bootear desde otro lado. Y listo. Entonces, vamos a resetear. Y ya empezó el instalador. Ok. Aquí ya está booteando con Secure Boot. De hecho, ahorita lo vamos a verificar en el momento que termine de arrancar el sistema operativo. Aquí ya termino de arrancar. Mientras carga eso, voy a abrir una terminal. Y, por ejemplo, podría ponerle, por ejemplo, más grande, para que se vea. Podemos ponerle, yo con el ctl, prep, vamos aquí, Secure. ¿Qué es lo que dice aquí? Secure Boot Enabled. Ajá. El kernel está en Lockdown. ¿Qué es el kernel Lockdown? Pueden ver la documentación en la página del kernel, el kernel.org. El kernel Lockdown significa que ustedes tienen menos acceso a ciertas interfaces del kernel. Por ejemplo, a modificar ciertas cosas en cctl, a modificar algunas cosas a leer, ciertas cosas incluso en proc. Ya no les da acceso si ustedes tienen un kernel con el Secure Boot prendido. Ajá. Entonces, todo eso que está, que se necesita habilitar a través de Secure Boot, como en este caso Lockdown, ya está habilitado porque Secure Boot está funcionando. Entonces, yo puedo aquí instalar, el sistema operativo, vamos a instalarlo, español, mexicano. La partición, le vamos a poner la partición como sea. México, español, mexicano, y empecé a instalar. Y listo. Ya está instalando un sistema operativo. Mientras se está instalando este sistema operativo, voy a iniciar la instalación de otra máquina virtual porque quiero hablarles de otro pequeño punto importante. ¿Qué pasa con los Windows? Yo aquí les estoy mostrando Fedora y pues Fedora, obviamente, va a tener las llaves de Fedora y sería, pues, una tontería que no funcionara un Fedora dentro de otro Fedora y que esas, digamos, que esas cosas no estuvieran correctamente hechas, ¿no? Entonces, en Windows, las situaciones, las llaves que se necesitan para tener un Windows también ya están incluidas dentro de estas, dentro de este paquete de OVMF. Entonces, vamos a hacer, ahora una pequeña máquina virtual con Windows. Y lo mismo, vamos a customizar la configuración antes de empezar. Y aquí, igual, nada más de cambio a Secure Boot. Le digo que sí me acepta los cambios. Esto, como les mencionaba, simplemente es para que corra un poquito más rápido la instalación y nos tardemos menos tiempo en todo. Esto no es seguro para producción, esta parte de OnSafe. Pero, me va a permitir hacer un poquito más de trabajo en menos tiempo. ¿Ok? Mismo caso. Aquí ya está iniciando. Vamos a ver si... puedo hacerlo andar. Aquí está esta parte. Y ya está iniciando el sistema operativo Windows. Igual, aquí, Next. Vamos a darle Next a todo. La práctica común en Windows. Next, next, next. Hasta que se acabe. Esta imagen es para un Pro. Y tengo una licencia de Pro. Eso también es algo que vamos a ver en el futuro. Cómo manejar este tema, los temas de licenciamiento en virtualización. No es el tema para hoy, pero en alguna sesión posterior, porque es algo que también me han pedido mucho, es algo que vamos a abordar eventualmente. ¿Ok? Entonces, bueno, ya que lo puse a andar, en cualquier momento empiece a instalar. Si no, me mandan un error. El Linux también ya debe de estar a punto de terminar. Y, bueno, aprovechando entonces el tiempo, mientras está la instalación del Windows y del Linux simultáneamente, podemos hacer una pequeña pausa para preguntas y respuestas. Mi estimado Alex, ¿qué preguntas nos tendría? Muy bien. Bueno, puedo aprovechar para decirles una cosa importante. Para los que conocen KVM y que ya estuvieron también en sesiones pasadas conmigo o han utilizado Windows en particular con virtualización en KVM, van a notar de inmediato una cosa, que es que yo le di next, next, next y no hice nada más que instalar el Windows. Ajá. Pero no le puse el floppy de Virta.io ni tampoco el ISO de Virta.io y no lo pienso hacer. No solamente es una cuestión de saltarme en este momento para que sea rápido, sino que no puedo hacerlo. Y hay una razón importante. Esa razón es que los drivers de Virta.io, para que podamos utilizar drivers para virtualizados, digamos, o podamos utilizar para virtualización en Windows dentro de KVM, solamente existen firmados, ¿sí? A partir de las distribuciones de Red Hat. Las versiones que están en Fedora, o sea, si por ejemplo buscamos aquí Fedora Virta.io Drivers, ¿sí? Que nos va a mandar esta página. Los Virta.io Drivers. Y aquí dice los Virta.io Drivers de Fedora, y está la documentación de Fedora, que es finalmente el proyecto que está utilizando las, digamos que está generando, está publicando los drivers firmados y los drivers para virtualizados. Aquí justo en la página de Fedora, lo que van a ver es la discusión de qué es lo que sucede con estos drivers. Nosotros tenemos, en el caso de Fedora, tenemos drivers que pues son totalmente software, totalmente open source, pero no necesariamente van a estar firmados por Microsoft. Y necesitarían estar firmados por Microsoft para poder ser integrados en una distribución de Windows. Ajá. Entonces, como bien menciono aquí, los drivers no están firmados, los drivers que están en el repositorio de Fedora, no están firmados por la firma de Microsoft, los WHQL, que son los Windows Hardware Quality Labs. Ajá. Como no están firmados, entonces significa que si yo los uso dentro de mi máquina virtual con Secure Bot, Windows me va a mandar un error. Windows no va a querer cargar esos drivers. ¿Ok? Inmediatamente va a causar un error y no va a bootear. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer para que sí funcione? Lo que tendríamos que hacer, evidentemente, es firmarlos. Pero nosotros no le podemos pedir a Microsoft que nos firme nuestros propios drivers, ni tampoco le pediríamos a Red Hat, ni le tendríamos que pedir a Debian, ni le tendríamos que pedir a ningún otro fabricante de sistema operativo que nos firme nuestro propio sistema operativo. Nosotros podemos firmar nuestro propio sistema operativo, como ya lo hicimos en la sesión anterior, donde hicimos eso con el kernel de Linux. También eso se puede hacer con Windows. Ustedes también podrían firmar su sistema operativo y firmar sus propios módulos en Windows para que los drivers que son de para virtualización y que son los que son software libre y código abierto y que están en los repositorios de Fedora y de KVM, puedan utilizarse en máquinas virtuales. Pero esa parte la tienen que hacer ustedes. Si yo aquí le cargo los drivers como tal, los drivers de Fedora, no iba a botear esta máquina virtual. ¿Ok? Entonces, ese es uno de los issues que tenemos que validar. Aquí ya terminó de instalar. Y lo que van a ver es que botea tal cual como botearía un Windows 10 con UEFI. De hecho, así como lo hice en el caso del Fedora, aquí ya terminó. Y ya puedo rebotear. Ya está boteando el... el... Linux. Vamos a botear el Windows. Aquí está mi Fedora. Andando. Perdón, aquí un poquito lentas las instalaciones. Pero bueno, mientras nosotros no vamos a ver hoy el tema de instalar o de firmar los drivers de Windows, pero sí existe forma de hacer eso. Windows 10, por ejemplo, si pongo aquí en Google, si pongo a buscar, Secure Boot, KVM. Hay bastantes páginas. A ver, déjenme ver. A ver, no. Tengo que aprovechar un poquito el tiempo. Secure Boot. Hay diferentes... maneras de insertar las llaves, ¿no? Aquí mencionan diferentes formas de insertar llaves. Por ejemplo, este es en el caso de un OpenStack. Y te dicen exactamente cómo debería de hacerse y cuáles son las maneras en las que se puede integrar. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, Enroll. Enrollment. KVM. Este es el que estaba buscando. Aquí, en esta página, por ejemplo, está cómo generar los certificados, utilizar las herramientas de Microsoft para hacer las llaves y todo lo que se necesita. Y, al final, generar los archivos, bajar los archivos de Microsoft que corresponden a la CA de Microsoft y que eso nos permita tener un Windows seguro en todo eso. Entonces, lo pueden buscar con este título, Enable Secure Boot en Windows. Ajá. Y es una página que se llama El Proyecto ICRN. Es la documentación que yo he visto y que he seguido para poder hacer ese tipo de cosas. Muy bien. Mientras ya boteo el Fedora, ¿no? Vamos a apagarle todas las cosas de tracking. Siempre es importante la seguridad. Password de Best Practices, 1, 2, 3. Y listo. Ya tenemos andando un Fedora. Ajá. Este Fedora, como les mencionaba, aquí vemos el terminal. Tengo el password aquí, todavía. Sí, tenemos y Secure. Tenemos que el Secure Boot está habilitado y está el Lockdown del Kernel. O sea, esa parte está funcionando. ¿Y qué pasa con el Windows? Windows, aquí, primero apaguemos todas estas cosas que no nos gustan. Vamos a tratarle de dar de next, next, next. Igual para esto. Si tienen alguna pregunta sobre cualquiera de las cosas que he dicho, por favor, póngalas en los respectivos chats del stream para que las tome Alex. Alex, no sé si hayas tenido alguna pregunta. No, bien. Gracias. No, el proceso para Mac es completamente diferente. Es importante, que qué bueno que lo mencionan. Mac no es una PC común y corriente, no es lo mismo para nada. Ajá. Entonces, el problema con la Mac es que se tienen que hacer bastantes más cosas para que podamos hacer que funcione. Eso estaría bien hacerlo para otra sesión más adelante. Sería una buena idea, tal vez. Pero el problema que hay con las Mac es que la licencia del sistema operativo no nos permite virtualizarlo fuera de una Mac. O sea, la licencia del sistema operativo Mac OS está amarrada al hardware. Por la simple razón de que Apple es una compañía que vende hardware, vende sus Macs. A Apple no le va a gustar que ustedes corran máquinas virtuales o corran físicamente el sistema operativo Mac OS fuera de hardware de Apple. ¿Ok? Entonces, está prohibido por la licencia. Es algo que podríamos explorar, por supuesto, porque hay cuestiones de compatibilidad, hay cuestiones que sí son válidas, que sí son legítimas, como por ejemplo, sacar un respaldo o por ejemplo, tener cierto nivel de interoperabilidad que está dentro del uso justo, ¿no? De lo que llamaríamos el Fair Use de sus propios equipos y sus sistemas operativos de los cuales son dueños, ¿no? Pero, en principio, Apple está muy, muy preocupado porque únicamente se utilice en sus máquinas y por lo cual KVM o cualquier otro hipervisor en donde se pudiera correr un sistema operativo Mac no utilizaría una configuración estándar. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Ok. Muy buenos puntos los dos. En el caso de firmar los drivers, es algo que ya vimos antes en otra sesión para Linux. En Windows se tiene que hacer siguiendo una guía que, bueno, no lo vamos a hacer ahorita porque es un trabajo que ya tiene que ver con Windows, no es un tema para Fedora, vamos. Es un tema que es sobre el sistema operativo Windows y que es cómo generar las llaves, que aquí lo están viendo en pantalla, cómo generar su propio certificado, etcétera, cómo poder generar todo esto y cómo enrolarlo dentro del UEFI en Fedora o en cualquier otro sistema KVM que pueda dejarles utilizar Secure Bot. Y eso al final les da un sistema operativo con sus propias firmas y que está asegurado por Secure Bot dentro de KVM. ¿Ok? Repito, no podemos hacerlo en este momento con esta máquina virtual que acabo de hacer porque no tiene las llaves, digamos, firmadas por mí. No hice ese proceso que estaba en esta página. Ahora, si le apago el Secure Bot, obviamente entonces sí puedo instalarle una cosa que se llaman los Guest Tools. Aquí, de hecho, vamos a buscarlo. Se llaman virtio, kvm, Guest Tools. Estos Guest Tools. Estos Guest Tools. Están aquí. No, el paquete se llama, se llama el Guest, se llama algo como gp. Gp. Installing the Drivers, si no están aquí, entonces lo voy a buscar en la página de Spice, ¿sí? En la página de Spice. Spice, space, por favor. Spice. Windows Installers. Spice. Ajá. Windows Installers. No sé dónde está, si quieren, lo busco. Bueno, lo busco en un ratito más para no detenernos mucho en esto. Pero, el paquete se llama Guest Tools, así como está puesta aquí en pantalla. Kvm Guest Tools. Y es un MSI. A ver si está por aquí. Sí. Es una cosa que se llama Guest Tools, les mencionaba, y tiene un instalador de Windows en formato MSI. Ajá. Ese es el que hay que buscar. ¿Cuál es la diferencia con estos que aquí mismo vemos en pantalla, que son los ISOs y los paquetes de Drivers? El que se llama Guest Tools, lo que hace es que inserta el agente y las herramientas dentro de Windows, para que Windows le pueda hablar al Beard Manager y al Beard Viewer, para poder utilizar esa función que mencionaban, que fue la pregunta original, donde yo pueda habilitar esta opción que están viendo aquí en pantalla, que se llama Auto Resize VM with Windows. Ajá. ¿Qué hace esa opción? Con eso a mí me permite tener una ventana del tamaño que yo quiera. Y en el momento de hacerla más chica o más grande o lo que sea, el tamaño de mi Windows tiene que ajustarse a eso. Aquí no está pasando eso. Simplemente se está escalando la misma resolución que tengo, que es 1024 x 768 en el caso de este Windows. Pero simplemente se está escalando la misma pantalla. Eso no es lo que pasa con los Guest Tools. Aquí lo que cambia es la resolución de la máquina virtual. ¿Ok? Le manda a la máquina virtual el mensaje de que cambió la ventana del sistema operativo padre y entonces se cambia la resolución del sistema operativo virtualizado. ¿Ok? Entonces, para eso necesitan los Guest Tools. Y, bueno, habrá que buscarlos. No los tengo a la mano, ¿no? Pero, bueno. Ok. Ahora, aquí dentro de el Windows, que ya terminé de instalar y que ya pasé por todas las tonterías que me pregunta Cortana. Y ya, por supuesto, también cambié todas las cosas que tenían que ver con privacidad. Por favor, hablo todos en sus sistemas operativos. Aquí veo que el sistema operativo está en Secure Bot State On. No necesité hacer nada, como les mencioné. Una vez más, insisto, no puedo utilizar los drivers para virtualizados. El driver de video de QXL, por ejemplo, por lo cual no podría hacerlo de escalar la ventana hasta que yo firme mi propio driver o firme mi propio sistema operativo y yo pueda utilizar Secure Bot con drivers firmados por mí. Si no hago eso, no puedo utilizar los drivers para virtualizados de KOM. ¿Ok? Lo insisto mucho porque esa es una pregunta que me han hecho 50 veces. ¿Ajá? Es una o la otra hasta que no firmen sus propios sistemas. No así en el caso de Fedora. Pues prácticamente todo lo que necesitan ya está hecho en el caso de Fedora. Y ya está igual el Secure Bot. ¿Listo? Muy bien. Pues con esto terminamos esta sección. Una vez más les menciono que en la página de Fedora se van a encontrar que hay documentación de cómo hacer que funcione esta parte. Esa documentación ya no necesitan seguirla al pie de la letra porque toda la parte de instalación de software ya está provista por Fedora, desde Fedora 32. Y ya pueden crear máquinas virtuales, ¿sí? Que utilicen UEFI y que utilicen Secure Bot en una máquina virtual. Ajá. Como vieron hoy día es mucho más sencillo que lo que están viendo en la documentación oficial de Fedora. Y eso también, también una nota importante, eso también se va a poder extender a máquinas virtuales o bien hardware con arquitectura ARM de 64 bits. Como bien menciono aquí. O sea, todos los que son raspberries y todas esas cosas que la gente está utilizando hoy mucho para correr Linux y para hacer desarrollo y para hacer pruebas de conceptos y cosas así, también se puede utilizar con UEFI. Y ustedes pueden utilizar UEFI en sus sistemas operativos de ARM 64, incluso emulado dentro de una máquina física X86. Aquí mismo yo podría instalar una máquina virtual con una distribución de Raspberry y correrla para hacer pruebas y después ponérsela a una Raspberry de verdad, provisto que ambos pueden ya tener UEFI. Tanto el KVM como la Raspberry. Entonces, últimas preguntas si necesitan alguna aclaración de algo de lo que vimos aquí antes de pasar al siguiente módulo. Este, no, no tenemos otras preguntas relacionadas, pero sí tenemos una pregunta un tanto más personal, Rol. Dígame. ¿De qué hora sales por el pan o algo? Ay, ay. No salgo por el pan porque estamos en cuarentena, pero luego platicamos. Pero si te preguntan en la página de Meetup, ¿qué prefieres, Fedora con KD o con Genome? Eh, pues, no me sobra el RAM, entonces no puedo usar KD, ¿no? Para mí el RAM y, bueno, para todos creo que es el, este, el recurso más preciado que tenemos, el recurso más precioso que tenemos en el hardware hoy día y no es algo que me gusta desperdiciar. Entonces, eso significa que no podría usar KD, nunca. Gnome también es bastante comelón ahora, pero se puede mantener un poquito más en, este, a raya. Que KD, KD consume el doble, el triple tranquilamente de lo que consume un Gnome. Y si, y lo que están viendo en este momento es Gnome, pero también puedo utilizar algunas otras cosas como i3, ¿no? O Window Maker, son cosas que también utilizo en lugar de Gnome cuando requiero sistemas operativos más chiquitos y que conservan el RAM, ¿ok? Listo. Muy bien, pues, con esto terminamos esta parte de Secure Boot. Y vamos a pasar a otra cosa que es completamente diferente. ¿Ok? Vamos a hablar de algo que se llama Video o el Data Optimizer, que fue, que fue integrado a Linux y el Open Source oficialmente hace un par de años. Y quiero explicarles un poquito de qué se trata. Ahorita lo que estamos viendo, todo lo que, todo lo que hicimos fue, de hecho, en otra máquina. Como ven aquí en, en mi desktop, estoy utilizando, tengo dos equipos. Tengo el equipo local y otro equipo remoto. El equipo remoto es donde hice todas las cuestiones y pruebas de lo que vimos con Secure Boot, porque esa no es la máquina que estoy utilizando para, para producción y es la máquina que estoy utilizando para, para todas mis pruebas, ¿no? En mi equipo local es el que utilizo para todas esas cosas. Ahora, en mi equipo local, yo lo que tengo son múltiples discos duros. Tengo Solid State, tengo disco duro rotatorio, tengo diferentes cosas. Solid State de diferentes tipos. SATA, PCI, M2, ¿no? Entonces, hay diferentes upgrades que le he hecho con el tiempo a razón de poder tener mayor cantidad de máquinas virtuales, ¿no? Y, una de las cosas que siempre ha sido preocupante para todo lo que son pruebas de concepto, para todas las cosas que son manejo de grandes volúmenes de datos, y sobre todo también en el caso de producción, por ejemplo, para cosas que francamente son muy atascadas con el, con el storage, que requieren muchísimos recursos como los containers, como Kubernetes, como Swarm, como todas estas cosas que utilizan containers y las prácticas de DevOps, que son generadores de miles o de muchísimos más containers de los que realmente podemos administrar y de los que podemos tener este control, el storage o el, los requerimientos de storage se han vuelto cada vez más complejos. Entonces, VDO es un, es un Data Optimizer, es un módulo de Kernel que tiene apenas un par de años que fue integrado a las distribuciones de Red Hat y de Fedora. Y que, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es poner un dispositivo, un dispositivo virtual, digamos, encima de una capa física o una capa lógica, por ejemplo, de un RAID o de un iSCSI o de un SEF o de cualquiera de estos dispositivos que podemos utilizar en Linux, y a partir de eso yo puedo tener una capa de optimización a partir de compresión de datos, número uno, y número dos, de duplicación. Es algo que nosotros no teníamos en Linux en una forma libre, la de duplicación, ¿no? O sea, hay sistemas de archivos que nos permiten hacer de duplicación como BotterFS y sistemas de archivos que nos permiten hacer compresión también como el mismo BotterFS. BotterFS nos permite hacer ambas cosas, pero la diferencia aquí es que VDO nos permite hacer eso a nivel de bloque. Nosotros podemos hacer que un storage efectivamente nos dé la posibilidad de hacer mucho más con menos. Nos podemos poner una capa de Theme Provisioning dentro de cualquier capa de storage, y a partir de eso, todo lo que nosotros escribamos en este storage va a ser comprimido y de duplicado, lo cual es fabuloso para máquinas virtuales y fabuloso para containers. ¿Cómo funciona esto? Como ven aquí en esta gráfica, vamos a hacerla un poquito más grande, si no es posible, para que la vean. Esta capa es un módulo de kernel y un sistema de administración también que corre por encima de la parte física. Aquí, por ejemplo, mencionan múltiples dispositivos de bloques. Esto puede ser administrado por una capa de RAID. Una capa de RAID puede ser por hardware o puede ser por software también. Puede ser MDRAID, en el caso de un Linux, o puede ser una tarjeta física en un servidor o en algún equipo. Y a mí me va a entregar en Linux un dispositivo, un dispositivo de bloques. Ese dispositivo de bloques, lógico, yo lo puedo utilizar para montarle encima VDO. Y entonces, voy a seguir viendo un dispositivo físico. Simplemente voy a llamarle diferente, ¿no? O sea, tengo un RAID y ese le puedo llamar RAID 0. Y a RAID 0 lo puedo convertir en un VDO. Y entonces, a VDO le puedo poner VDO 0, por ejemplo. Y entonces, ese VDO yo ya lo puedo utilizar como un storage para mi hipervisor de KVM o bien para mis containers, ¿no? O incluso, por ejemplo, en clústeres de Kubernetes, en clústeres de Swarm, ese tipo de cosas. La mejor práctica sería precisamente que nosotros corramos de todos modos un hipervisor sobre VDO y las máquinas virtuales sean los pods, por ejemplo, en el caso de Kubernetes, ¿no? Entonces, los containers van a vivir dentro de esas máquinas virtuales para que nosotros podamos utilizar una, o podamos aprovechar, digamos, todas las ventajas del storage aprovisionado por VDO y que además tengamos todas las ventajas de la virtualización y de la capacidad de expandir, etcétera, etcétera. Y qué es lo que normalmente hoy día es la práctica común con productos como OpenShift, por ejemplo, ¿no? En el caso de Red Hat, o bien otros productos también de otras fabricantes, como Rancher y Kubernetes comunitario y todo ese tipo de cosas, ¿ok? Entonces, ¿cómo funciona? VDO tiene desde RHEL 7, en el caso de Red Hat, en el caso de las distribuciones de Red Hat, y evidentemente esto también lo hereda CentOS, en CentOS 7, y RHEL 8 desde que nació, RHEL 8.0 ya también lo incluye. Bueno, creo que 8.1, si no me equivoco, a partir de eso ya estaba soportado. Y entonces es algo que ya se puede utilizar en producción, en el caso de las distribuciones de Red Hat. En el caso de Fedora todavía, que bueno, es donde está evolucionando, todavía se considera experimental. Entonces, no está dentro de la distribución de Fedora, es algo que tiene que instalar. Una de las cosas interesantes que se puede hacer con VDO, justamente, es que se pueden combinar varias capas para hacer no solamente cosas como hipervisores, sino que puedan correr ahí mismo sistemas de archivos y que después de eso los puedan compartir a través de un Samba, de un NFS, de un Gloucester, etcétera, que también pueden servir para herramientas de virtualización o herramientas de containers, ¿no? Cuando tienen storage compartido dentro de los containers, ¿ok? o dentro de las herramientas de virtualización. Ajá. Entonces, VDO lo vamos a instalar dentro de Fedora, ¿sí? Utilizando un repositorio externo. Este repositorio es de uno de los developers de Fedora y este repositorio se llama DM Video, que significa DM Device Mapper, que es parte de los módulos que utiliza Linux para hacer el mapeo de dispositivos físicos hacia virtualizados y VDO, que es el Virtual Data Optimizer. Entonces, con este repositorio, con integrar este repositorio, ustedes ya pueden hacer la instalación de estos paquetes. Entonces, aquí van a ver, por ejemplo, en mi laptop, vamos a... cambiarnos a una sesión digital y vamos a ver los repos que tengo habilitados. Ah, es el de video, perdón. Muy bien. Muy bien. Aquí está el repositorio, que es este mismo repositorio que estaban viendo aquí en pantalla. Ajá. Aquí mismo están los paquetes y las instrucciones para poder instalar el repositorio de VDO. Y una vez que tienen andando el repositorio de VDO, lo único que tienen que hacer es, como bien dice aquí, DNF Install. VDO, que es la herramienta de administración, y K-Mode, K-Video, que es el módulo de kernel. ¿Ok? Una vez que están instalados, que bueno, en mi caso ya estaban preinstalados, pues únicamente hay que iniciar o hay que checar el estatus del servicio. El servicio VDO. ¿Ok? Este servicio es el que va a monitorear nuestros dispositivos. ¿Vale? Una vez que yo ya tengo esto listo, entonces yo ya puedo empezar a decidir qué es lo que voy a hacer con él. ¿Ok? Para decidir qué es lo que voy a hacer con él, primero hay que entender un poquito cómo funciona VDO y cuáles son las capacidades que podemos tener con VDO. Entonces, vamos a regresarnos aquí a la documentación de Red Hat. Ajá. Que de hecho, la documentación de Red Hat en línea es lo mejor que pueden utilizar en la página de Red Hat tal cual, en redhat.com. Ahí pueden encontrar la documentación de VDO completa. Y lo que pueden ver es, por ejemplo, todas las diferentes, todos los diferentes escenarios que están recomendados por Red Hat para utilizar video, ¿no? Por ejemplo, como les había mencionado, máquinas virtuales o containers, NFS, un Zamba, un target de iSCOSI, ¿no? Y algunas cosas más, ¿no? O sea, pueden incluso mezclar diferentes servicios, ¿no? iSCOSI con NFS en diferentes LVMs y todo eso sobre un dispositivo VDO, ¿no? y también utilizar cifrado, ¿no? Poder hacer este looks, cómo combinarlo dentro de eso. Aquí están los componentes. Esto es importantísimo hablarlo en este momento. Los componentes de video son dos principalmente. Uno que es el dispositivo que nosotros ya tendríamos a partir de haber generado un dispositivo con VDO o con VDO. y ese es el dispositivo que vamos a poder acceder como un dispositivo de bloque común y corriente dentro de Linux. Y ese dispositivo va a tener dentro de sus bloques de administración, digamos, va a tener este índice. El UDS, el índice, es el que se encarga de mantener el índice de todos los bloques que son propensos a ser deduplicados. Ajá. ¿A qué me refiero con eso? Que cuando yo estoy escribiendo una máquina virtual, por ejemplo, en este caso, ¿no? En este ejemplo. Una máquina virtual, esta maquinita virtual de este lado, está escribiendo a VDO, está escribiéndose dentro del índice, ¿sí? Se están escribiendo cuáles son los bloques de esta máquina virtual ajá, que están siendo utilizados dentro del storage. Cuando yo inicio otra máquina virtual, cualquiera de estas otras cuatro, y estoy utilizando el mismo sistema operativo, en ese momento, el índice, si valida que uno de los bloques de estas máquinas virtuales es idéntico al que ya se escribió, entonces, simplemente lo va a marcar en el índice que también ese mismo bloque esté escrito en otra de las máquinas virtuales y entonces ese storage ya no se consume. ¿Ok? Entonces, puedo tener decenas de máquinas virtuales, ¿no? Literalmente, o cientos de containers que puedan estar utilizando el mismo software, la misma distribución de archivos, ¿no? Y que todo eso únicamente esté utilizando una copia. Ajá. Evidentemente, si estamos hablando de que esos contenedores o esas máquinas virtuales o sistemas de archivos están constantemente siendo actualizados, pues, tal vez cosas que yo escribí hace un año o hace un mes, ¿sí? Ya no van a ser desduplicadas de una manera tan eficiente como las que estoy escribiendo hoy. ¿De acuerdo? Entonces, los índices únicamente van a estar manteniendo, dependiendo del tamaño que yo escriba de esos índices, bueno, esas cosas son configurables, van a mantener posiblemente lo más reciente. Ajá. Entonces, eso está pensado para que únicamente el storage más reciente sea el que sea deduplicado y se deduplica en el momento de la escritura. No se deduplica fuera de línea. También eso es un punto importante. Ajá. Entonces, bueno, una vez que entiendo esa parte, entonces tengo que pensar en que si voy a utilizar un storage para ponerle video, tengo que pensar primero en qué tamaño es ese storage físico y segundo, cuál es el tamaño del storage físico que me va a presentar este video a partir de mi storage físico. Por ejemplo, en este caso de un ride, el ride a lo mejor me va a dar ya con todos mis discos duros, me va a dar, no sé, a un disco, por ejemplo, un discote de 100 terabytes, por decir, ¿no? Pero si yo le pongo video a estos 100 terabytes, yo voy a tener tanto compresión como de duplicación. Si tengo ambas cosas, entonces, dependiendo del tipo de uso, yo podría tener entre 3 y 10 veces el storage. O sea, yo podría, en un caso de uso típico de máquinas virtuales, yo puedo pensar en que esos 100 teras se pueden convertir en un peta. ¿Por qué? Porque voy a estar deduplicando constantemente las máquinas virtuales o los containers que yo voy a estar integrando adentro de ese storage. Entonces, aquí mismo lo mencionan dentro de la documentación. Vamos a ver. Aquí mismo. si voy a utilizar máquinas virtuales activas o storage, entonces, debería de pensar en 10 veces el tamaño físico de mi dispositivo de bloques. Por ejemplo, si mi dispositivo de bloques es de 1 tera, puedo tener un theme provisioning de 10 teras. Y si es objetos, ¿objetos a qué se refiere? Por ejemplo, los objetos de Amazon, los objetos de Radox Gateway, objetos de ese tipo, objetos de cloud, que normalmente no es tan repetitivo como una máquina virtual o un container, entonces, normalmente, son tres veces. Porque también voy a tener compresión. Ahora, evidentemente, si voy a poner otras cosas como audio, video, medios o cosas que ya están en formatos comprimidos, vamos a decir, MP4, H.264, Flax, todo ese tipo de formatos que ya están comprimidos, pues, tengo que ser consciente que esos ya no se pueden volver a comprimir. Que lo único a lo que podría aspirar es a que esos bloques sean deduplicados. Entonces, por ejemplo, para videos y esas cosas, no sería indicado utilizar video porque no voy a aprovechar la parte de la compresión y también si son videos que están cambiando o si no son el mismo video múltiples veces, pues, tampoco voy a poder aprovechar la deduplicación. Entonces, pensemos en escenarios que son específicamente para máquinas virtuales, específicamente para containers, específicamente para file systems o específicamente para objetos y entonces, sí podemos aprovechar las bondades de video. Ajá. Muy bien. Ahora, una vez que ya entendimos el mecanismo de video, vamos a crear un dispositivo con video. La manera de hacerlo, como bien lo mencioné aquí, es utilizando este comando video create. Video es el comando aquí, puedo dar video help. y entonces, puedo darle video create, ajá, menos menos name, aquí lo menciona, igual a, vamos a ponerle video device, menos menos device, qué dispositivo. Aquí voy a hacer una pequeña pausa, y vamos a abrir otra sesión de root para que vean los dispositivos que voy a utilizar. Aquí yo tengo un dispositivo que se llama diagonal, dev diagonal sda, que tiene dos particiones. Una partición utilizada en LVM, en Linux, que hoy estoy utilizando para cosas productivas mías, y esta que es de pruebas, que es la que voy a utilizar en este momento. ¿Ok? Esto es un solid state. Ahorita vamos a hablar un poquito de esa parte, cuando hablemos de la parte de performance, pero mientras, les quería contar que esto es un solid state drive. Ajá. Aquí mismo lo menciona, es un sandisk sd plus, ¿no? De un tera, casi un tera, y que está partido a la mitad. Entonces, voy a utilizar esta partición. Entonces, en device es diagonal dev diagonal sda, dos. Ajá. Aquí lo menciono. Ajá. Y video logical size. El logical size es el tamaño que me va a entregar el video una vez que yo lo termine de formatear. ¿Cuánto le voy a poner? Cinco teras. Aquí me menciona una cosa importante. Este dispositivo es físico, no estoy usando un ride, no estoy usando un iSCSI, no estoy usando un Ceph allá abajo. por supuesto que eso sería la mejor práctica, tener un ride allá abajo, tener múltiples dispositivos y tener esas cosas. Para esto que es de prueba y para mis máquinas virtuales personales y todo eso, está bien utilizar un dispositivo físico. Ajá. Entonces, aquí le pondría menos force. Ajá. Listo. Ya me lo creo. Entonces, ahora, como habían visto en esta pantalla, yo tengo un dispositivo de 465 gigas. Ese dispositivo, bueno, se mide así en video 462 en data slabs de 2 gigabytes. Ahorita les platico un poquito qué es eso. Puedo a partir del particionamiento que yo hice, puedo crecer hasta 16 teras utilizando slabs de 2 gigas. Que es, el slab es la unidad mínima que utiliza video para hacer su administración de bloques. Entonces, los bloques los parte en slabs de 2 gigas en 2 gigas y como máximo, video puede tener hasta 8192 slabs. Lo cual significa, si multiplicamos 2 por 8192, nos da que podemos tener hasta 16 teras. Este tamaño de 2 gigas, que es el default, lo tendríamos que incrementar a 32 gigas si quisiéramos llegar a tener un dispositivo de varios petas. Ajá. Pero sí se puede. Video sí puede manejar múltiples múltiples petas de almacenamiento si eso fuera necesario. Ahora, entonces, una vez que yo ya creé este dispositivo, ya me creó una cosa que se llama dev, diagonal, diagonal dev, diagonal mapper, diagonal video device. Ajá. Si a ese dispositivo, sí, yo le pongo fdisk menos l, vamos a ver qué hace, a mí me dice que ya es un dispositivo de 5 teras en lugar de 500 gigas o menos de 500 gigas que es lo que tenía en mi dispositivo físico verdadero. Yo aquí ya puedo hacer un pvcreate, por ejemplo, y ya puedo ver, por ejemplo, el dispositivo video donde ya tengo 5 gigas, digo, 5 teras, perdón, ya tengo 5 teras disponibles. Entonces, aquí puedo crear un, este, un grupo de volúmenes, un vg, que se llame, por ejemplo, vg video, ajá, sobre este dispositivo, ya está, ya lo tengo andando, y tengo 5 teras libres. Entonces, ya puedo empezar a crear, por ejemplo, vamos a decir, sí, 20 gigas, vamos a hacer uno de 5, perdón, para hacer una pequeña prueba, menos n, test, fs, y vg video. Aquí ya creé un, un, este, un dispositivo nuevo, un volumen lógico, dentro de mi dispositivo con video, ok, entonces, ya es un dispositivo, algo que yo ya lo puedo empezar a utilizar, puedo formatear, ese, ese dispositivo con un xfs, por ejemplo, ¿no? Tengo un al d, tengo un al vg video, y test fs, ya lo puedo hacer, y, ya lo puedo montar, y ya le puedo hacer todas las cosas que se requieran, ok, ahora, en el caso de la virtualización, también, ya puedo levantar un storage, ¿no? Ya puedo agregar, por ejemplo, aquí, un volume group, que se llame video, y, el cual va a ser mi, mi dispositivo, y listo, y entonces, ya podemos empezar a crear máquinas virtuales sobre Dell, ajá, entonces, vamos a crear una máquina virtual, eh, igual como lo estábamos haciendo hace rato, vamos a, si puedo utilizar, vamos a crear una máquina virtual con, eh, Fedora 32, así, Workstation, Fedora 32, así, vamos a generar un dispositivo dentro de mi grupo de volúmenes, video, vamos a poder Fedora 32, video, en vejigas, está bien, escojo el volumen, inicio, vamos a customizar un poquito, aquí le vamos a poner igual, video, para igual agregarle esta, esta parte, esto es importante, es algo que también necesito mencionarles, eh, aquí en, en la configuración de, de dispositivos, de bloques dentro de sus máquinas virtuales, pueden utilizar el comando discard, aquí, este comando discard, el comando discard, eh, cuando lo ponen o trim o map, por ejemplo, eh, que son comandos de dispositivos físicos, y los utilizan en sus máquinas virtuales, con video, les va a permitir que puedan liberar ese storage, liberarlo significa que la máquina virtual le va a avisar a video, cuáles son los bloques que ya no va a utilizar, y en ese momento, quedan descartados esos bloques, se los regresa al índice, y entonces todo lo que ya no se necesite de duplicar, o que ya no tiene copias, inmediatamente se quita de los índices, y ese, eh, ese storage se recupera, entonces eso nos permite tener una capa de, eh, eficiencia más, ¿no? para el, para la parte de video, ¿ok? Entonces, por último, pues ya podemos generar una máquina virtual, pueden ver, ya va a arrancar, ahorita la voy a poner a, a instalar, y una vez que la ponga a instalar, les voy a comenzar a mencionar cuáles son los, los puntos interesantes de esto, aquí ya está levantando, está levantando, a ver, en lo que levanta, este, Alex, tendrás, preguntas, eh, de los asistentes, este, no, de hecho, justo acababa de darle una vuelta a todos los streams, ok, muy bien, no tenemos preguntas, está muy interesante el tema, ok, que no tengamos preguntas, significa que soy muy bueno, o muy malo, que todos están poniendo atención, exacto, sí, aquí ya levantó una, una pequeña maquinita virtual, vamos a instalar, el disco duro, está levantando, muy bien, continuar, todo lo que quieran, sí, automático, y listo, vamos a empezar la, la configuración, ok, bueno, mientras está esta instalación, vamos a hablar un poquito de lo que, de lo que está haciendo VDO tras bambalinas, ok, VDO, detrás de esto, está, eh, instalando, eh, bueno, más bien, está, eh, aprovisionando el storage, y está, eh, iniciando los índices, los CODs, para poder, eh, tener un escenario de duplicación en el futuro, todos los bloques que yo estoy poniendo por primera vez, o que van a ser los últimos, eh, que yo, que yo escribí, o sea, en un año, voy a estar, en el momento que estoy escribiendo, voy a estar actualizando esos índices, y, eh, todo lo subsecuente que escriba dentro de VDO, si está en el índice, inmediatamente se va a deduplicar, no solamente lo que está en los índices también, sino hay otras cosas también que van a suceder, también, por ejemplo, si yo escribo ceros, dentro de mi máquina virtual, todo lo que son ceros, o si yo escribo bloques rellenos de ceros, VDO los va a cachar, no los va a deduplicar, no les va a hacer nada, y ni siquiera los va a escribir, sino que VDO lo que va a tener, va a ser una referencia, de que están escritos ceros, dentro de, eh, dentro del dispositivo de bloques, ¿sí? Y ese es storage que no se va a consumir. Dicho de otra forma, también es una manera, en la que nosotros podemos recuperar storage. Si yo escribo ceros, dentro de mi máquina virtual, por ejemplo, en sistemas operativos muy viejos, que no tengan capacidad de utilizar los comandos de discard, o de trim, para que yo le pueda devolver el storage a VDO, puedo, lo que puedo hacer es rellenarlos de ceros. Puedo, dentro de un Windows viejo, por ejemplo, un XP, un Windows 7, o un Red Hat 5, ¿no? Un Red Hat 5, o algún sistema operativo muy viejo, que no tenga esas capacidades de discard, simplemente le mete un archivote enorme de, de varios gigas, o hasta que rellene el disco duro, de puros ceros, ceros binarios, evidentemente, ajá, o sea, por ejemplo, lo que podemos hacer con un dispositivo diagonal de, diagonal cero, ¿no? Y si yo hago eso, si le meto puros ceros binarios, VDO va a cachar todas esas escrituras, y si esas escrituras estaban de duplicadas, por ejemplo, están en los índices, las va a quitar de los índices y va a recuperar el storage. Y no va a escribir el storage nuevo. Eso lo vamos a ver en unos minutitos, ahorita que, que ya termine la máquina virtual de instalar. Pero mientras, otra de las cosas que les puedo mostrar sobre VDO, es que VDO tiene un comando que se llama VDO Stats. VDO Stats tiene estos flags, por ejemplo, Human Readable. VDO Stats me va a decir cuál es el estatus de mi, o las estadísticas de mi dispositivo, aprovisionado con VDO. Aquí lo que dice es, mi dispositivo realmente tiene 465 gigas. Ese es mi, mi Solid State. Usados, dentro de la maquinita virtual que yo hice, y dentro del, del pequeño, XFS que hice. O sea, si pongo aquí un LV Scan, veo que tengo, dos dispositivos, que hice dentro de mi, dentro de mi dispositivo VDO. Ajá. Y si, checo, tengo 25 gigas utilizados, de mis 5 teras, ¿no? 25 gigas, ya aprovisionados. Y de los cuales, realmente estoy utilizando solo 7, en este momento. de los cuales me quedan, por ejemplo, disponibles de los 465, 466 casi originales, me quedan 458.9 utilizados. Estoy solamente utilizando el 1%. Aunque yo aprovisione 25 gigas, realmente estoy utilizando 7 casi. Y eso significa que estoy ahorrando un 36% reales de lo que estoy escribiendo. O sea, lo que estoy escribiendo es 36% menos consumo de lo que debería consumir en un storage convencional. Ajá. Estoy ahorrando 36% de lo que está aprovisionado. Este número, obviamente, no puede llegar al 100%, ¿no? Este número al 100% solo puede llegar cuando el storage está vacío. Ajá. O cuando tenemos un byte o algo así. O sea, teóricamente, podemos llegar al 99%, suponiendo que todo esté deduplicado y todo esté comprimido. Entonces, vamos a ver, una vez que esté la máquina virtual, que ya casi termina de instalar, vamos a ver cuánto consume la máquina virtual. Y otra cosa que vamos a hacer es instalar otra máquina virtual para que veamos cuál es el ahorro que podríamos tener verdadero sobre esto. Mientras se está instalando todo esto, voy a instalar otra pequeña maquinita virtual. Y Pedro 32, otra igualita. Vamos a crear otro dispositivo, que de otros 20 gigas. Vamos a escoger este volumen. Es bastante evidente por qué no las lancé o no hice las instalaciones al mismo tiempo, ¿verdad? No hice las instalaciones al mismo tiempo porque quiero primero que la primera máquina virtual que puse a instalar, sea la máquina virtual que está actualizando los índices de UDS, de video, para que cuando llegue la otra máquina virtual, pueda aprovechar esos índices y pueda deduplicar lo que sea que va a escribirlas en una máquina virtual. Ahora, ¿correcto? Entonces, bueno, aquí ya está instalando el gestor de arranque. Vamos a esperar un poquito. Mientras vamos a vigilar cómo es la utilización de esto. Me dice que estoy utilizando 7 gigas, 7.7 gigas. Este aumentó, si se dan cuenta. ¿Por qué aumentó? Porque estoy comprimiendo datos. Ahorita no estoy deduplicando nada todavía, pero ya estoy comprimiendo datos. Entonces, esto significa que estos 7 gigas dentro de la máquina virtual no está ocupando 7 gigas. Ahorita vamos a ver cuánto está ocupando dentro de la máquina virtual. Debería estar ocupando menos, tal vez. Sí, pero es algo que podemos recuperar utilizando discard, utilizando trim o utilizando cualquiera de esas cosas. ¿Ok? Bueno, mientras, vamos a instalar una segunda máquina virtual con Fedora32. Ahora, un punto importante aquí, mientras se termina de hacer toda esta parte de la instalación. Aquí dentro de la página de Red Hat, de la documentación de Red Hat, se van a encontrar cuáles son las recomendaciones y cuáles son los requerimientos. De esto hablé muy poquito, pero cito que este tema de los slab sizes, donde les mencionaba que el slab size, por ejemplo, de mi instalación y de mi video device es de 2 gigas, que es lo recomendable para este tamaño precisamente. Y como eso puede crecer hasta 32 gigas para tener dispositivos mucho más grandes de hasta 256 teras. Por ejemplo, si quisiéramos hacer dispositivos muy grandes que puedan incluso llegar hasta los petabytes, etcétera, etcétera, etcétera. Una de las cosas también que no debemos confundir es cuál es el rol y cuál es el lugar que debe tener video. Video, como mencioné aquí, es algo que tenemos que poner mucho foco, que no debemos mezclarlo incorrectamente con otras herramientas de virtualización de dispositivos o de aprovisionamiento delgado de dispositivos o, por ejemplo, de cifrado. Si vamos a utilizar cifrado, esos deben estar abajo de video. No puede estar arriba. Ajá. Porque si lo ponen arriba, no va a poder deduplicar. No pueden usar software write, por ejemplo, dentro de video, como para poner encima después volúmenes lógicos y este tipo de cosas. No pueden usar multipath después de un video por encima. Eso tiene que estar por abajo. Los dispositivos que están aprovisionando el dispositivo físico, ¿no? Esos deben de estar puestos abajo de video. Ajá. O sea, el iSCOSI que tenga multipath o fibra canal que tenga multipath o un CEF o cualquiera de las cosas que puedan utilizar con multipath tiene que estar por debajo del video. Y arriba de video, por ejemplo, ya pueden utilizar LVM cachés, snapshots o theme provisioning. En este caso, no estoy utilizando ninguna de estas tres cosas. Estoy utilizando LVM común y corriente. Y eso a mí ya me está pudiendo dar theme provisioning. Si yo quisiera encima de eso usar snapshots, perfectamente lo puedo utilizar. Y hay cosas que definitivamente no están soportadas y que eso no, no, no. O sea, no pueden encimar video sobre LVM y luego otro video encima. No pueden hacer eso. No pueden poner video encima de snapshots. Los snapshots tienen que ir encima de video, no al revés. Lo mismo los cachés, lo mismo los loopback devices, el theme provisioning y otras cosas más. Entonces, en términos de uso de memoria, también eso es un punto importante en la, en el tuning. Porque ahorita lo que hice fue aventarlo así directamente con los defaults y eso es suficiente en los, en el mejor de los casos. Pero se va a pedir que se tenga, por ejemplo, un gigabyte de RAM por cada tera que yo esté aprovisionando. Ajá. O bien, este, un giga de RAM por cada 10 teras que yo esté aprovisionando si tengo, eh, storage mucho más grande, ¿no? O sea, como para hacer máquinas virtuales en, en volúmenes muy altos. Eh, y bueno, aquí están algunas de las tablas donde, eh, se ve, por ejemplo, el uso de RAM dependiendo de los dispositivos físicos y dependiendo del, del uso de disco y dependiendo del tipo de, de índice. El índice que se está utilizando en esta instalación en particular como es default y como simplemente lo estoy haciendo en un equipo muy pequeño, en, eh, relativamente muy pequeño, el índice es denso, no está disperso o no está, eh, distribuido dentro del dispositivo de bloques. Hay una zona específica donde está utilizándose toda esa parte para el índice y eso es algo que puede cambiar o se puede configurar incluso en, eh, este, dispositivos mucho más grandes. O sea, esta cosa puede escalar realmente muchísimo. Ajá. Y bueno, eh, esas son como las recomendaciones importantes, ¿no? Que habría que hacer, este, en, en video o en el momento de instalarlo dependiendo del tamaño de su, de su instalación. Así como yo lo puse que es para mi laptop y que es para cosas, eh, únicamente de pruebas, los defaults están muy bien, ¿no? Salvo uno que vamos a, a ver este, un poquito más adelante que ahorita se los pongo. Eh, mientras vamos a instalar la segunda máquina virtual. Y, ahí viene, la segunda máquina virtual. Muy bien. La primera máquina virtual ya terminó de instalar. Ya puedo ver aquí una terminal. Y, eh, ya puedo ver, por ejemplo, cuánto, está consumiendo de, un disco, Aquí ven, por ejemplo, ya tengo aquí el discote, y ahí, one, y, está utilizando, eh, pues no mucho, ¿no? un dispositivo pequeño. Pero vamos a rebotear esta máquina virtual para ver ya el sistema operativo andando. Vamos a, apagarlo. Esta es una máquina virtual que usa BIOS, no usa Wi-Fi, como es el, el default, como lo habíamos platicado ya antes. Y aquí van a notar una cosa interesante. Se está tardando en botear. Y aquí, estoy instalando este software y está corriendo, ¿no? ¿por qué se está tardando en botear? ¿Qué es lo que está pasando? Si yo, dentro de mi sistema operativo, veo, ¿cuál es la utilización de mi dispositivo de bloques? Voy a ver dos cosas importantes. Primero, el IOWEIT. O sea, ¿cuánto estoy utilizando dentro de mi sistema operativo en IOWEIT? ¿Cuánto del porcentaje de mi sistema operativo se está utilizando para esperar realmente a que responda el storage? Y número dos, veo aquí las escrituras de los volúmenes lógicos, los que se llaman Fedora 32, VDO y VDO2 y el dispositivo verdadero que se llama SDA. Ustedes van a ver aquí que la cantidad de transacciones y la cantidad de bytes que se escriben son muy diferentes. Aquí, por ejemplo, en una de estas, vamos a ponerle cancel para hacer un hechizo rápido. Aquí en este que se llama VDODevice que es el dispositivo ya presentado por VDO, estoy teniendo 2,400 transacciones por segundo, ¿sí? Está leyendo en este momento nada, está escribiendo más o menos 10 megabytes por segundo, pero dentro de SDA que es el dispositivo verdadero abajo de VDO, solamente está escribiendo 220 CAS. 10 megas me los está escribiendo realmente en solamente 200 CAS. Hay un ahorro tremendo en esto. Tiene que hacer esa validación, aquí está deduplicando y está comprimiendo y finalmente está llegando a un valor en el dispositivo físico que usa únicamente unos cuantos kilobytes. Y aquí, por supuesto, son muchas menos transacciones. Entonces, esto tiene pros y contras. Una de las cosas que más le duele a VDO, y esto tenemos que enfatizarlo muy bien, es el acceso random. O sea, todo lo que son accesos aleatorios a disco le duelen muchísimo. Los SIG times, los access times de los discos duros le duelen mucho a VDO. Ahorita yo estoy usando un Solid State, pero esto, por ejemplo, sería casi prohibitivo, sería mucho más difícil de utilizar si yo tuviera un disco duro rotatorio. Ahorita, por ejemplo, ya está boteando el Fedora. Y, este, y bueno, mientras se está instalando, ¿no? Todo lo que está instalando en este momento, todo lo que está escribiendo, está siendo deduplicado, porque es la misma instalación dos veces. Yo puedo ver aquí en Video Stats, que tenía yo escrito siete gigas, ¿no? Siete y algo gigas. Casi no se ha escrito más. Y en lugar de los cuarenta por ciento que yo tenía de ahorro, ahora estoy ahorrando sesenta por ciento, ¿no? Sesenta por ciento del storage está, está siendo, este, del storage que se supone que estoy consumiendo, en realidad lo estoy ahorrando. Y el uso de mi dispositivo de bloque sigue siendo uno por ciento, aun cuando ya tengo máquinas, dos máquinas virtuales andando. Pero como les mencionaba, le duele mucho el tema de escrituras random. Entonces, hay herramientas de tuning que nosotros podemos utilizar dentro de Video para mejorar y acelerar esas cosas, ¿no? Aquí en la documentación, por ejemplo, nos podemos encontrar que hay diferentes, este, flags que podemos utilizar, para hacer eso. Y aquí habla de recovery, recovery, etcétera, etcétera, etcétera. A ver, vamos a ver, a ver. y vamos a tratar de hacer, ok, muy bien, aquí está. Aquí están, no, perdónenme, estos son los, el tuning con Video, vamos a ver, y vamos a ver, okey, chicks, sakes, 2, y vamos a ver bien, así y vamos a ver, cuando haces, todo, 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 no están aquí los flags que veré directamente en él en vídeo modify esto que ven aquí son los los parámetros que puedo utilizar en el comando vídeo para modificar alguno de los parámetros de tuning de vídeo en alguno de los dispositivos que yo esté utilizando por ejemplo puedo modificarle este el número de o el tamaño del caché de bloques por ejemplo o el tamaño de discards que puede hacer de un solo golpe o puedo modificarle la cantidad de threads de cpu que puede utilizar para trabajar y eso son cosas que van a afectar fuertemente el performance de de mi dispositivo vídeo la mayoría de las cosas las puedo hacer en línea algunas requieren que se dé de baja el dispositivo y luego se vuelva a reiniciar el dispositivo pero podemos ver cuáles son esos y cuáles son esos parámetros aquí en vídeo status vídeo status aquí estos son los parámetros con los que está configurado vídeo y los que más me importan por ejemplo es este el caché en este momento son solamente 128 megabytes eso es el default pero es muy poco eso es algo que podría incrementar y que tendría un efecto inmediato en el performance de vídeo porque eso va directo contra los random access y tendría este también la cantidad de threads o la cantidad de hilos que puedo estar utilizando dentro de vídeo vídeo por ejemplo aquí tengo únicamente de dos threads de cpu no quiere decir que se está comiendo dos cores esto es muy importante o dos cpu no simplemente es cuántas cosas puede poner simultáneamente más o menos lo que consume vídeo es aproximadamente un 15 por ciento del cpu no utilizando dos este dos threads esto va aumentando más o menos conforme a la cantidad de threads o sea pueden llegar a 30 por ciento cuando mucho 40 por ciento y todavía seguiría siendo bueno si tienen el hardware para para este para dárselo y sería recomendable que lo hagan y bueno aquí en este las máquinas virtuales aquí ya puedo muy probablemente ya puedo reiniciar y ya podemos ver el efecto de las dos máquinas virtuales corriendo y el sistema operativo dentro de vídeo y ya reinicio reinicio muy bien tienes alguna pregunta en lo que está está están reboteando estas cosas si justo acaba de llegar una pregunta a facebook de rol de neto pregunta rolman cuánta latencia le incrementa la lectura común de disco el uso de vídeo latencia ese es muy buen punto la latencia va a depender de dos cosas va a depender primero de si ese bloque ya estaba de duplicado y también va a depender de la compresión que se le haga si está siendo escrito o si ese bloque está adscrito a ser este de duplicado o no si si nosotros hacemos la conversión realmente podemos encontrar que la que la latencia está llegando más o menos dependiendo del escenario está llegando como a 10 15 milisegundos en alguno de los casos en alguno de los peores escenarios o bien puede mantenerse dependiendo también del escenario puede mantenerse abajo de los 5 milisegundos y eso es en un solid state como el que yo tengo que es un solid state SATA un solid state SATA no es lo más rápido que hay si ustedes están utilizando un disco duro convencional un disco duro rotatorio ahí ese sí no es recomendable definitivamente porque entonces pueden tener latencia arriba de los 30 de los 40 de los 50 milisegundos y eso es pésimo pero si tienen un M2 o si tienen un RAID con múltiples dispositivos que estén cacheados en una SAN que estén cacheados en un en un RAID que estén cacheados etcétera etcétera pueden seguir teniendo cosas debajo de los 5 milisegundos o incluso dependiendo de hardware ya muy profesional podrían llegar a tener cosas que estén por debajo del milisegundo entonces depende mucho de que hardware tengan pero lo que yo les diría es que en escenarios como el que yo tengo que es una laptop común y corriente una laptop convencional se va aproximadamente entre 5 y 10 milisegundos el acceso average el acceso en digamos en promedio ok entonces bueno aquí en estas máquinas virtuales por ejemplo ahorita que ya terminó de rebotear tengo instaladas ya dos máquinas virtuales esas dos máquinas virtuales pues tienen el mismo Fedora si yo les hago ahorita un este un un DNF upgrade o cualquier cosa a las dos pues voy a seguir manteniendo este este porcentaje altísimo de ahorros 70% de ahorros es muchísimo para una cosa así naturalmente lo puedo lograr porque tengo básicamente el mismo el mismo dispositivo dos veces y bueno aquí lo que habría que hacer nada más lo que faltaría hacer dentro de este video es poder mejorar el performance poniéndole un poquito más de este de threads y un poquito más de caché entonces vamos a ver cómo se hace eso video de modify por ejemplo esto le voy a poner 1024 megabytes a menos a me dice esto no va a funcionar hasta que yo no reinicie esto no importa vamos a ponerle más cpu threads por ejemplo vamos a ponerle cuatro cpu threads y lo mismo me dice no vamos a estar contentos hasta que esto siempre hay que revisarlo de seguridad y de privacidad eso nunca nunca se lo salten y listo para la otra máquina virtual ok bueno ahora este las máquinas virtuales pues vamos lo que voy a hacer ya es apagarlas vamos a apagar máquinas virtuales esta como que ya se colgó un poquito no me importa realmente si la puedo apagar dentro de este dispositivo también de la virtualización de este del storage lo puedo dar de baja ya lo di de baja ahora voy a dar de baja el el dispositivo como lo puse n video eso me va a dejar fuera por completo el dispositivo y entonces ya puedo ponerle por ejemplo video ya que puedo utilizar el comando este stop video device no se le perdón video device lo vuelvo a iniciar y una vez que ya esté iniciado le voy a dar status para ver los cambios que se hicieron sobre lo que lo que yo hice este vamos a ver caché ya le puse un giga de caché y de threads entonces eso significa que ya puedo ver otra vez mi dispositivo ya lo puedo volver a levantar dentro de mi infraestructura de kvm y ya puedo prender otra vez las máquinas virtuales y vamos a ver la diferencia ok vamos a ver cómo se comporta aquí el storage mientras pueden ver está descomprimiendo en tiempo real y el performance van a notar que es visiblemente mejor que hace rato que tenía yo este solamente 128 megas de caché obviamente esto utiliza más muy bien pues una vez que ya terminaron de botear y que ya vimos el performance de esta cosa operando nada más para terminar les dejo en la página de Red Hat justo aquí están las páginas donde pueden ver la de duplicación y compresión de storage esto está tanto para rail 7 como rail 8 y eso también aplica para 107 108 y también para fedora desde el 30 me parece hasta 32 si no me equivoco no recuerdo desde dónde lo tenían aquí sí desde 30 en el en el repositorio de fedora y con eso pueden instalar sus páginas virtuales utilizando un storage comprimido y que eso les pueda permitir ahorrar en su infraestructura ok muy bien últimas preguntas ya para terminar estimado este no de hecho justo acabo de revisar y no tenemos déjame darle una vuelta nada más pero no tenemos preguntas muy bien muy bien pues aquí tenemos entonces ya estamos finalizando tenemos video stats human readable tenemos cuál es el estatus final de mi de mi instalación estoy utilizando 8 gigas con estas dos máquinas virtuales de los cuales realmente estoy ahorrando este un 70% y me queda todo este espacio disponible de 5 teras que son 4.96 teras libres en mi dispositivo de video en mi dispositivo digamos aprovisionado por video en los 500 gigas o solamente la décima parte que tengo en mi disco real ok esto ya está soportado esto se puede poner en producción utilizando las versiones de Red Hat no se los recomendaría evidentemente con la de Fedora a menos que sea para desarrollo para pruebas que todavía siguen considerándose experimentales y son las que están en evolución y las que están en constante mantenimiento digamos o en constante evolución de features y con eso terminamos el día de hoy aquí les dejo nada más también la liga para el repositorio este link lo pueden tener en pantalla aquí están los links en pantalla para que puedan copiarlos y que puedan tener un repositorio funcional en Fedora 32 y hacer exactamente lo que yo hice listo con eso terminamos los dos temas de hoy la sesión de hoy hola gracias por quedarte hasta el final del video recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal de todos los eventos a los que asistimos porque we love devs y acuérdate de darle like compartir suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido además seguirnos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos además aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver gracias